¿Quién es Diego Infante Skorny? Bueno, soy un autista activista de 31 años. Me dedico a hablar de autismo en primera persona a lo largo de cada rincón del mundo. Bueno, ahora solo Chile, pero la idea es que sea en cada rincón del mundo. Me dedico a contarme experiencia de vida, con intenciones de entregar un mensaje esperanzador, explicando que muchas veces se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica. Dependiendo del nivel de apoyo terapéutico, el apoyo familiar, el apoyo del entorno y las circunstancias de la vida. También hablo de la importancia de la prevención del bullying. No puede ser que exista el bullying, entonces es importante hablar, tratarlo y dar soluciones. Y también, obviamente, me dedico a sensibilizar sobre autismo a medida que voy narrando mi experiencia de vida. Y también hablo de autismo y las necesidades que hay a nivel de país y a nivel mundial. Así que a eso me dedico, a dar charlas de autismo en primera persona. Buenísimo. Bienvenido, Diego, a Desde el Propósito. Queremos conocer tu historia y también quién eres. Y por eso quiero partir con una pregunta quizás muy personal, pero queremos saber cómo fue tu infancia y entiendo que también tu adolescencia antes del diagnóstico de autista. Bueno, yo tuve una infancia muy feliz porque veía todo muy luminoso, todo muy grande, muy amplio. Empecé a tener mis primeras pasiones a los cinco años, que fueron, por ejemplo, los números, los tamaños, velocidades. Pasaba hablando solamente de un solo tema. Al principio eran números, tamaños, velocidades. Después hablaba de los planetas. Una época me dio con hacer cálculos mentales. Bueno, hasta el día de hoy tenía ciertas fobias como a los perros. Claro, aprendí a hablar un poco tarde. Tenía dificultades en la comunicación, pero era un niño súper feliz. La adolescencia fue un poco más complicada porque fui consciente de que soy diferente. Sentía que no calzaba con mis compañeros. Tenía otros gustos. Por ejemplo, a mis compañeros les gustaba ir a fiestas por mientras a mí me gustaba, no sé, algún tema en particular o algún juego de computador. Y claro, entonces ahí como que a medida que más crecía, más diferentes me sentía. Sentía que no calzaba, no entendía las normas sociales. Me costaba entender las bromas, que es muy típico en el autismo. Y bueno, hasta que ya en la etapa de la adultez llegué al diagnóstico a los 25 años. Tarde igual. Sí, lo que pasa es que antes se sabía muy poco sobre autismo. Entonces pasó que muchos adultos autistas recibimos el diagnóstico en estos últimos años. Porque antes se sabía muy poco sobre autismo. Entonces solamente se diagnosticaban a los que tenían características muy notorias del autismo. Entonces a los que no se nos notaba mucho pasamos por otro tipo de diagnósticos. Y muchos de esos adultos autistas aparte recibieron, aparte de diagnósticos erróneos, recibieron terapias y tratamientos erróneos. Y ahora como se sabe mucho más de autismo, hemos podido llegar al diagnóstico y ahora pueden diagnosticar desde la infancia. Buenísimo. Y en tu caso, ¿cómo te cambia este diagnóstico a los 25 años? Bueno, pude entender por qué soy diferente, por qué soy una persona tan estructurada, tan literal, tan detallista. Por qué había tenido dificultad en la comunicación o para encajar. Pude entender todo eso gracias al diagnóstico. Tuve sospechas a partir de los 23 años, dos años atrás. Entonces ya tenía, ya entendía más o menos el por qué era diferente, pero con el diagnóstico oficial ya pude comprobar. Así que para mí fue un alivio. Y saber que no es una enfermedad, sino que es una condición. Somos personas que procesamos la información de una manera alternativa. Como somos estructurados, literales, apasionados en muchos temas, muy detallistas. Y que bueno, nuestra misión es igual tratar de adaptarnos a la sociedad, pero también es muy importante que la sociedad se adapte a nosotros. Tiene que ser algo recíproco. Buenísimo. Ahí tocas un tema súper interesante. Y es que la sociedad también tiene que adaptarse a las personas del espectro autista. ¿Con qué dificultades o tipo de discriminación te encontraste? Y todavía, me imagino, hasta la fecha. Bueno, afortunadamente para mí, en mi caso, no sufrí mucha discriminación en la escuela. Poco, o sea, de repente era como el niñito que es medio extraño, que se pone a, no sé, a jugar con palitos, no sé, que no entiende las bromas. Pero ya de adulto he pasado por muy poca discriminación. Bueno, más bien lo que sí ha pasado es que han habido personas que me tildan como de falso autista porque no se me nota, como ese tipo de cosas. Pero más allá no he sufrido mucha discriminación. Pero sí muchos autistas sufren de mucha discriminación. Justamente porque es muy distinto. Pasaron por bullying en la escuela. Muchos fueron golpeados. Mucha discriminación de parte de los profesores. Eso se da mucho en el autismo. Bueno, y sé que tú también conoces muchas de estas historias porque eres un activista e influencer autista. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es que llegaste a posicionarte y de cierta forma vivir ahora un poco de eso? Bueno, lo que pasa es que hace un poco más de cuatro años atrás empecé, una vez me titulé de masoterapia, empecé a hacer videos contando mi experiencia de vida y eso hizo que muchas familias de autistas me empezaron a seguir. Yo una vez fui a una junta de personas autistas en la comunidad LGBTQT+. Y ahí aprendimos toda la diversidad que hay en el autismo. Ahí aprendimos que hay autismo en todos los géneros, todas las edades, todas las nacionalidades, incluso en pueblos originarios. Hay autistas que a su vez pueden tener otras condiciones. Hay diferentes grados en el autismo. Hay diferentes dificultades o habilidades o pasiones dentro de cada autista. Y en esa junta fueron profesionales que querían escuchar adultos autistas hablar. Y ahí se me salió un discurso de la nada. Y ahí fue que me empezaron a sugerir. Me empezaron a invitar a charlas y ahí empezó de a poco. Y ahí empecé a hacer charlas a lo largo de... Bueno, al principio solo en Santiago porque soy de Santiago, pero luego me empezaron a invitar a diferentes regiones. Y ahí fue todo surgiendo de a poco. Y ahí me ha tocado oír muchas experiencias. Súper. Diego, me interesa preguntarte dos cosas. Primero, si es que consideras que en Chile tenemos varios referentes autistas. Y segundo, bueno, entender quiénes fueron esos apoyos o referentes que tú encontraste también en el camino para ser uno hoy. Bueno, he conocido, me he hecho algunas amistades autistas que son activistas, pero de referentes la verdad es que fue todo tan improvisado. Tú partiste con el rubro pionero, digamos. Partí solo. Pero afortunadamente en un momento conocí a la que es actualmente mi psicóloga. Entonces ella me ayudó ya después de un tiempo, cuando ya está llevada como un año y medio. Porque igual también me tocó vivir experiencias no muy agradables y con ella pude sanar. Entonces me sirvió bastante. Ella ha sido como mi verdadero apoyo y algunas personas que conoció en el camino. Y bueno, puedo sugerir a algunas autistas activistas, como a la Miss Gilly, a la Arlene Sorkin, también a Mamá Neurodiversa, que es autista, es de Puerto Aras. Entonces ahí en el sur también está Julieta Axe, que es brasileña, pero vivía hace años en Chile y es escritora. Yo la sugiero a ellas cuatro. Buenísimo. Ahí tenemos entonces otros nombres de personas con las que nos podemos relacionar. Bueno, entiendo también que dentro de tu activismo tú compartes mucho y promueves el diagnóstico temprano también, ¿cierto? Sí, es muy importante. Cuéntanos un poquito de esto. Es muy importante que cada ser humano se pueda descubrir lo antes posible, autodescubrir. Entonces es muy importante el diagnóstico temprano, porque se dice que los primeros siete años de vida hay mayor plasticidad cerebral. Entonces es mucho más fácil trabajar en los primeros siete años de vida. Entonces por eso es muy importante el diagnóstico lo más temprano posible y ahí aplicar las terapias. Bueno, en toda edad las terapias pueden ser súper beneficiosas, solo que el mayor impulso son los primeros siete años de vida. Y aparte como van a la escuela después. Entonces igual es importante que haya un trabajo y tiene que ser un trabajo más bien integral. Hay mucho autista que requiere de no solo un terapeuta, sino que de hartos terapeutas. Terapia ocupacional, kinesiología, psicología, fonoaudiología. Entonces es muy importante que sea lo más temprano posible, porque pasar mucho tiempo sabiendo que uno es diferente y no saber el por qué, es como estar dando vueltas en el aire. Entonces es muy importante el diagnóstico y las terapias. Bueno, tienen un alto costo y todo, pero ahora que se promulgó la ley de autismo. Sí, te queremos preguntar en un par de preguntas más acerca de eso también. Oye, me gustaría también que me comentes acerca de los diferentes testimonios quizás con los que te has encontrado, porque sabemos que has recorrido gran parte de Chile también, con tu activismo, con tus charlas y la información. Así que me imagino que hay algunas que quizás te habrán marcado. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, así como tanto como en detalle no, pero he escuchado mucho de familias de autistas que me han comentado que alguno de sus hijos ha sido discriminado en las escuelas, que ha tenido que buscar escuela por escuela hasta que encuentra uno para su hijo o hija. Y ha sido todo un tema. O que han sufrido discriminación en el trabajo, o que han sufrido de bullying. Y el bullying es súper dañino. Bueno, uno de los temas que yo toco es la prevención del bullying. Porque de verdad no puede ser que pase. Muy de acuerdo. Y ahí en el gran espectro de todas las cosas por las que pasan también las personas adolescentes. Bueno, lo que tú nos estás contando ahora, y ya volviendo también ahí al tema de la ley, y me imagino que todas estas experiencias te ayudaron a ser uno de los grandes impulsores hoy y lograr que hace poco tiempo también se haya impulsado esta ley en Chile junto al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste tú ahí? Bueno, la verdad es que yo no fui de los que redactó la ley, pero sí me dediqué a sensibilizar por todo el país la importancia de que se haya una ley de autismo y de hablar de la importancia de conocer el autismo. Bueno, y la promulgación de la ley, yo estuve justo de vacaciones, así que no pude ir. No pudiste acompañar el momento. Claro, pero será. Sí, pero igual es tremenda alegría que estos temas estén en tabla también en Chile, ¿cierto? Claro, no. Uno de los sueños que tenemos. Claro, no, y aprovechado tocar estos temas a lo largo de todo el país, pero me dedico más a sensibilizar. O sea, hay otras personas que se han encargado de la redacción de la ley y que se han encargado de implementar el paso a paso. Yo me dedico a sensibilizar, a hablar lo que es el autismo, de qué se trata. Claro, también hablar de las necesidades a nivel de país, pero que ahora igual las necesidades al pasar los años con esta ley deberían ir disminuyendo. O sea, van a seguir habiendo muchas necesidades, pero ahí yo me encargo principalmente de la sensibilización. Y también de entregar este mensaje esperanzador, si esa es como mi gran misión. El mensaje esperanzador, súper importante. Igual me gustaría que nos comentes tú acerca de cuál es la importancia de esta ley hoy en Chile. ¿Qué significa para las personas del espectro autista? Bueno, en rasgos así generales, van a haber mucho más derechos. O sea, por ejemplo, bueno, se podría decir que un tremendo porcentaje de la población autista tiene cuidadores. El gran porcentaje de esos cuidadores son las familias. Entonces, ha ocurrido muchos sucesos como, por ejemplo, una madre o un padre que está trabajando y se entera que en la escuela uno de sus hijos autista tiene una crisis. Y claro, está la opción de salir del trabajo para poder acompañarle a su hijo. Pero claro, ahí le descuentan del sueldo o corren el riesgo de que le despidan. Pero con esta ley, en muchos de esos casos, va a tener el derecho de salir sin miedo a que lo echen. Porque van a estar protegidos por la ley. Bueno, también van a haber mucho más capacitaciones. Bueno, ya están habiendo más capacitaciones sobre autismo en diferentes establecimientos educacionales, en establecimientos, o sea, en centros de salud. Y la idea es que hayan estas capacitaciones a lo largo de todo el país. Y van a haber muchos, también se van a garantizar muchos diagnósticos, bueno, los diagnósticos a temprana edad, también las terapias y también van a haber mucho seguimiento a muchos autistas que sean evaluados. Entonces van a haber mucho más capacitaciones, más derechos, derechos para cuidadores. Y qué más, algo que no se escape. Claro, y también siempre vamos a tener como derechos a ser reconocidos. Y que no seamos discriminados independiente del género, de la edad, de la nacionalidad, bueno, de la cultura, bueno, más que nada la cultura, porque es la ley de autismo en Chile, no a lo largo de todo. Claro. Pero es un indicio también y un aporte para que el mundo entero, cierto, tome estas temáticas. Eres una inspiración, digo, en todas sus formas y por lo mismo queremos saber, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño, depende, a sueño personal. A sueño personal. Pucha, es medio difícil explicar y lo más seguro es que no van a entender, pero quiero conectarme con la esencia de la vida, pero especialmente con la naturaleza, ver toda la belleza en su máximo esplendor y bueno, ser independiente. Y poder hacer lo que quiera, quiero recorrer el mundo, quiero hacer activismo a lo largo de todo el mundo, quiero entregar este mensaje esperanzador en cada rincón del mundo. Bueno, eso sé que lo voy a hacer, pero a su debido tiempo. Eso es como a modo general y gozar la vida, eso es lo que deseo. Y claro, hay temas que quiero mejorar en mí, pero que todo se va a ir de a poco. Eso, muchas gracias Diego por acompañarnos desde El Propósito. Bueno, y muchas gracias y de verdad y bueno, ¿quieren que les den las redes sociales? Sí, cuéntanos, dale, dale, dale. Yo veo charlas en donde me inviten, pero siempre con alta anticipación porque tengo la agenda un poquito llena de charlas. Hay que agendar con tiempo. Sí, y bueno, mis redes sociales son el Instagram es Diego, guión bajo, infante, guión bajo, autista. Lo voy a repetir, Instagram, Diego, guión bajo, infante, guión bajo, autista. Bueno, y si quieren saber, el Instagram, o sea, el TikTok y Twitter es el mismo que el Instagram. O sea, Diego, guión bajo, infante, guión bajo, autista. Y para Facebook tengo mi página de Facebook que es Diego, infante, el activista, EA, diverso. Ese EA es una E con una A que es una sigla de espectro autista. Diego, infante, el activista, EA, diverso. Ahí tenemos tus redes entonces para encontrarte. Muchas gracias. Sí, por mí encantado. Bueno, por mí encantado de verdad. ¡Gracias!